¡Suscríbete! Bajos intereses hasta por 20 millones de pesos En Sud de Bolívar y Atlántico Los pensionados y docentes Son nuestros mejores amigos Coquedilla ya puede contar con nosotros Cuando visite La Guajira No olvide llegar a Maicao Y visitar Restaurante y comidas rápidas La Guajira Asado, zancocho de pescado Nabo y gallina Hamburguesa chilena Y el famoso perro guajiro Atendido por el gordito de oro Y amancia la de la sonrisa bonita Calle 15 con carrera 14 esquina Atención, el tiempo es plata Evite el embargo y el cobro coactivo Pague 133 mil de su derecho de tránsito Hasta el 30 de junio Juntos hacemos ciudad Secretaría de Movilidad Ciudadanía, Seguridad, Movilidad Barranquilla florece para todos Seguimos con más información Y las siguientes son las notas confidenciales De hoy aquí en las noticias Las confidenciales de Víctor López Buenas noches Dos reuniones claves están previstas En la agenda de este jueves Una a las 9 de la mañana Junta directiva De la empresa Carnaval de Barranquilla Con la alcaldesa Elsa Noguera Allí puede quedar definido El futuro de la operación O la organización De las fiestas del Dios Momo En la capital del departamento del Atlántico La segunda Junta extraordinaria de la Cámara de Comercio En la antesala De las elecciones Para renovar cuadros directivos De esa entidad Y un dato importante Con carácter metropolitano Se está conociendo El estudio sobre movilidad Y el estudio de movilidad Recomienda Que los buses intermunicipales Que hoy llegan al centro de Barranquilla Queden en el municipio De Soledad Eso va a generar Otro choque En el transporte urbano E intermunicipal Estas y otras notas Confidenciales Usted puede leerlas En el portal www.estranoticias.com Muy bien Y las siguientes Son algunas de las notas De la actualidad política Esto es Bitácora Política Aquí en las noticias El Tribunal Administrativo Del Atlántico Falló a favor Del diputado Yesipul Gardaza La demanda de pérdida De investidura Interpuesta en su contra El Partido Conservador Reconoce Que se equivocó Cuando certificó Diciendo que yo No había renunciado Oportunamente A la colectividad Aquí está la prueba La certificación Que hace parte del proceso Y con base a ella El Tribunal Decidió Mantenerme a mí La credencial Como diputado Del Departamento Del Atlántico Cifras de justicia Y paz Indican que van 400 procesos De parapolítica Abiertos Pero los paramilitares Desmovilizados Han aportado Información suficiente Para investigar 11.179 políticos Funcionarios Empresarios Y otros ciudadanos Para enfrentar La crisis Planteada Por la reforma A la justicia El gobierno Exploró Tres caminos Que al final Lo llevaron A la convocatoria Extras Una demanda Ante la corte Constitucional Un referendo Revocatorio Y la declaratoria De conmoción Interior Las siguientes Son las noticias De la salud Con la periodista Lucy Flores Arrieta Y Tatiana Bore Buenas noches La salud También es noticia Por su calidad En el servicio humano La S. Cari De alta complejidad Recibió Un reconocimiento De parte Del ministerio De salud Dentro del programa De humanización Que implementa El hospital Cari Que se conoce Como piel sana Hoy es modelo A nivel nacional El gerente De la S. Ramón Quintero Recibió Un reconocimiento Del ministerio De salud En la ciudad De Bogotá El ministerio De salud Y protección Social Nos hizo La invitación A participar En este evento Que es un congreso Latinoamericano De calidad En donde Hemos podido Ofrecerles Con la misma Paciente Recuperada Un testimonio De mejoramiento Un testimonio De que las cosas Si se pueden hacer bien Y que si estamos En capacidad De ofrecer Muy buenos servicios De salud En Colombia Y seguimos Con más notas De salud Con Tatiana Bore Nuestra invitada De hoy La doctora Adriana Barros Nos hablará Que es la obesidad Sus sintomatologías Y tratamientos Según la organización Mundial De la salud Cada día Se incrementa más El número De personas Adultas Y niños Con obesidad Es por ello Que nos habla La especialista La obesidad Es el aumento Excesivo Del peso En las personas Se ha incrementado Por los malos hábitos Alimenticios Que posee la persona El sedentarismo Y por los alimentos Tóxicos Que en el mercado Vemos Como son los enlatados La comida chatarra ¿Cómo podemos Provenirlo? Haciendo ejercicio Durante media hora Todos los días Consumiendo De 5 a 6 porciones De frutas Lo mismo Que 5 a 6 porciones De verduras Mejorar Los estilos De vida saludables Realizar Actividad física Diaria Nos ayuda A disminuir El riesgo De padecer Esta enfermedad Las recomendaciones Generales Son esas Ejercicios Diariamente Mayor consumo De frutas Y verduras No fumar No consumir Licor Y no llevar Una vida Tan sedentaria 6.50 minutos Las tiendas De barrios Un negocio Con gran arraigo En la ciudad De barranquilla Su mercado Cautivo Y familiar Crece cada día En pleno furor Del TLC En el que Las relaciones Comerciales Del país Son con el resto Del mundo Hay un sector Tradicional Del comercio Sin muchas Pretensiones Pero con mucha Capacidad De trabajo Esas son Las tiendas De barrio Es una actividad Que es bastante Que demanda Bastante sacrificio Bastante dedicación Pero en donde Está el secreto Para mantener Viva esa tradición De santandereanos Y paisas En una ciudad Como Barranquilla Los domicilios Que ha sido Yo creo Que el fuerte La modernización Ha llegado A las tiendas De la mano Con la comodidad Para la clientela Hoy en día Ya usted encuentra Minimercados Autoservicios Conseguir un suculento Sancocho de tienda O pagar con la parroquial Crédit Malboro Sin fiadores Ni cupo limitado Son servicios ingeniosos Que solamente ofrecen Las tiendas De barrios Cristina Villalobos Las noticias Estás viendo Noticias Telecaribe Telecaribe Más nuestro Que a la diferencia Estudienla Simón Bolívar Construye tu futuro Proyectate el éxito Profesional Simón Bolívar Ciencia y libertad Simón Bolívar Tu universidad Muévete Muévete A la nueva Telefonía celular Disponible Para usuarios De Metrotel Porque tú Haces parte De nuestra comunidad Ahora tienes Una espectacular tarifa Sí Recarga tu teléfono Sin efectivo Solo llamando A nuestro call center Y recibe Todos los servicios Disponibles Para usuarios De Metrotel En una sola factura Ahora muévete Con tu mejor compañía Metrotel Agárrese compadre Porque muebles a mar Están reventando precios Porque llegó La venta gigante De mitad de año Con descuentos de contado Hasta del 60% Los precios ya ni se ven Para que tu prima Se quede en casa Venta gigante De mitad de año De muebles a mar Te esperamos Seguimos con Noticias Telecaribe Telecaribe Más nuestro Chau Chau